¡Suscríbete al canal! Los bichos que nacen de los labeles, somos los delincuentes, que nacimos en enero. Mira que puñeteros somos, que volamos sin plumas, y nos comemos los cromos. Escucha cariño, escucha primo, escucha lo que te digo. Que yo no, que yo no, somos trigo. Escucha cariño, escucha primo, escucha, escucha lo que somos ricos del puerto del limpio del bonito, riquito del montón. Damos suspiros, damos suspiros, en los claves de primo, donde vivimos. Damos suspiros, damos suspiros, en los claves de primo, donde vivimos. Los bichos que nacen de los labeles, somos los delincuentes. Los bichos que nacen de los labeles, somos los delincuentes. Parece que nunca aprendo, a ministrarme los bureles. Siempre vamos contramano, por las calles de los hermenes. Escucha cariño, escucha primo, escucha lo que te digo. No hay veneno que nos mate, por eso nos reímos. Escucha cariño, escucha primo, escucha, escucha lo que somos mosquitos y nuestras palabras tabaco, tabaco de cartón. Ay, así son ellos, así son clientes, son de los buenos. Ay, así son ellos, los delincuentes, son los garrapaderos. Los bichos que nacen de los labeles, somos los delincuentes. Los bichos que nacen de los labeles, somos los delincuentes. Parece que nunca aprendo, a ministrarme los bureles. Siempre vamos contramano, por las calles de los hermenes. Los bichos que nacen de los labeles, somos los delincuentes. Los bichos que nacen de los labeles, somos los delincuentes. Los bichos que nacen de los labeles, somos los delincuentes. Los bichos que nacen de los labeles, somos los delincuentes.